En esa puerta del cuartel Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar A un general de división que no se puede consolar Mi soldadita negrita, mi soldadita ¿Por qué te fuiste mi vida? Ay, mi negrita, me hubieras dejado morir Ya me iban a cocinar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Ay Mi soldadita negrita Mi soldadita ¿Por qué te fuiste mi vida? Mi soldadita negrita, me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Para poderme salvar Descanse en paz